hola mi nombre es ampara te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer una muñeca caprichosa para ponerla como decoración de un bolígrafo o un lapicero voy a utilizar una medida de una tapadera de un bote que tiene siete centímetros casi 87 centímetros y medio aproximadamente lo que he hecho ha sido un círculo lo vamos a recortar justo por todo el borde el que hemos marcado y vamos a hacer un un pespunte y lo vamos a realizar lo vamos a rellenar con guata con relleno para muñecas con trocitos de fieltro con lo que vosotros tengáis y vamos a hacer una muñequita la madre graciosa bueno esto por un lado ahora vamos a cogernos un trocito de hilo de muñequería de hilo resistente y vamos a como a medio centímetro más o menos le vamos a pasar un pespuntillo para realizar estoy utilizando tela de retor bueno para hacer este tipo de cositas la verdad es que cojo los restos que voy teniendo por aquí por el taller al tiempo que me voy quitando esos pequeños trocitos de tela que muchas veces no me da para hacer según qué cosas pues también disfruto haciendo cosas que a que me gustan como son este tipo de detalles para decorar también es un detalle muy bonito para regalar para las nenas y los nenes por comuniones por cumpleaños según el motivo que utilicéis para la decoración así os va a ayudar a la hora de detener ese detalle con ellos mirad lo vamos a rellenar no vamos a utilizar mucha cantidad porque ya veis que es muy pequeñita la cabecilla bueno pues lo vamos a poner todo dentro vamos a empezar a tirar y vamos a intentar que nos quede una cabeza redondita y sin arrugas si ahora cuando lo hayamos cerrado es necesario pues le vamos a poner un poquito más de relleno y ya está bueno como yo no la quiero mucho más pequeña lo que voy a hacer va a ser que voy a anudar aquí le voy a dar un punto de sujeción para que no se me mueva lo que es la medida y ahora con ayuda de un rellenador pequeñito vamos a ponerle más un poquito más de relleno y sobre todo lo vamos a a repartir para que no nos haga vuelos feos como hemos dejado un agujerito por la parte de atrás pues ese nos va a servir para poder ponerle más relleno y sobre todo pues lo que os digo ponerlo de forma que no nos queden tantas arrugillas mirad veis queda súper graciosa bueno pues vamos ahora a poner nuestra pistola de silicona a calentar mientras se calienta vamos a hacerle el pelillo yo voy a utilizar una lana para agujas del 4 y voy a medir más o menos y este tiene pues 30 centímetros le vamos a dar unas 12 vueltas pues le he dado 24 vueltas porque es muy finita la lana y a medida que la estaba probando y midiendo veía que iba a quedar un pelo muy pobre recordar 24 vueltas por 30 centímetros vale hacemos un nudo aquí en medio y cortamos el exceso de de lana y también la vamos a abrir así por aquí aunque luego la recortemos pero así nos va a ayudar un poco a peinarla bien pues ya tenemos preparado todo esto vamos a dibujar si mientras tanto se nos calienta la silicona vamos a dibujar los ojitos de esta caprichosa para para bolígrafo bien vamos a memorizar ya no vamos a dibujar Bueno Mirad vamos a poner aquí en el bolígrafo un poquito de silicona Vamos a cogernos a nuestra caprichosa y la vamos a poner en el centro Y aguantamos un poquito Ahora por la parte de atrás vamos a cogernos el pelillo Le vamos a poner un poquito de silicona Y le vamos a pegar justo en el centro Y ahora vamos a traernos el pelillo Por aquí Y por este lado también Ahora vamos a ponerle por la parte de atrás Ponemos toda la gana hacia abajo Y con cuidado de no quemarnos La sujetamos A ver si Vamos a ponerle un lacito Mirad yo he cortado una tira así a ojo Ahora os digo Lo que mide 12 Por dos y medio Y vamos a hacer un nudo Y vamos a ponerle un lacito Y vamos a ponerle un lacito Y se lo vamos a pegar Y vamos a ponerle un lacito Y vamos a pa' Vamos a cogernos un trocito de puntilla de 25 centímetros Yo tengo esta que va doble realmente Da igual si es sencilla Yo es que la tengo así y es por gastarla Voy a utilizar esta Le vamos a pasar un pespunte para rizar La vamos a anudar aquí y vamos a hacerle un pequeño nudo para sujetarlo Cortamos y lo vamos a poner aquí En el bolígrafo La parte que no está cosida la vamos a poner atrás Y esta parte la vamos a poner por delante Vamos a coger un poquito de silicona Un poquito, ¿eh? Y vamos a ir pegando Y ahora lo único que nos quedaría sería pintar en la carita Vamos a utilizar pintura negra En este caso acrílica Muy poquito porque es nada lo que tenemos que pintar También vamos a utilizar blanca Para darle esos puntos de luz Y con mucho cuidado Porque ya veis que es súper pequeñito Vamos a pintarlo ¡Gracias! 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 Ahora con la puntita más finita Le vamos a hacer los puntos de luz Si no, os podéis ayudar con un alfiler O con una aguja Con algo que sea muy muy finito ¡Gracias! 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 Un saludo Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a dejarla secar. Bueno, pues ya tenemos la muñequita preparada para ponerlo en nuestra funda para el cuadernos. Mira, qué mona que queda. Podemos ponerla peinadita como más nos guste. Queda súper graciosa. A mí por lo menos me gusta mucho. Pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si lo haces, ya sabes que me gustaría verlo en mi grupo de Facebook, el taller de amparo. Y bueno, pues vamos a seguir con más tutoriales. Y por supuesto, contigo. Un beso y hasta siempre, amiga. Chao.